¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a abrir un paquete Vamos a obtener algo gratis que nos ha dado Ubisoft Que nos ha dado la gente de R6, que la verdad no sé lo que es Está disponible para todas las plataformas Lo tenéis disponible, yo creo que todo el mundo En cualquier plataforma completamente gratis A no ser que haya sido lo típico de haber entrado X días al juego Y se los damos a esta gente, ¿no? Yo creo que se lo ha dado a todo el mundo Yo creo que esto lo tiene todo el mundo en todas las plataformas Así que en este vídeo vamos a ver lo que es Y vamos a ver qué pasa, amigos ¿Esto qué es? Vamos a ver Estaba en el menú Ah, pero yo tengo canjeado Ah, no, yo no lo tengo canjeado Recompensa gratuita, enhorabuena Aquí tienes tu recompensa gratuita Gracias por jugar a Rainbow Six Siege Bueno, por lo que parece, sí Efectivamente, todo el mundo tiene esto de aquí Que no sé lo que es A lo mejor, pues bueno, es un millón de euros en la vida real Ojalá Pero bueno, parece ser que se lo han dado A todo el mundo que ha jugado O que tiene euros 6 a día de hoy Así que bueno, hay que agradecer las cosas gratuitas, amigos De verdad, gracias Ubisoft Gracias por esto Bueno, vamos a ver lo que es Ah, es un sobre Es un sobre del evento Bueno, un poco mierda, ¿no? Un poco Bueno, a ver Perdón, perdón O sea, está bien, ¿no? O sea No está mal Está bien, está bien Hay que agradecerlo Hay que agradecerlo, chavales No está mal, no está mal No está mal O sea, está bien Está bien, está bien ¿Lo abrimos o qué? A ver, tengo dos sobres Tengo dos sobres del evento Si no tengo dos sobres del evento No lo abro Vale, tengo dos sobres Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Pues mira, no sabía que era el sobre De la colección de Rengoku Yo me pensaba que me van a dar un bundle Como suelen hacer O que me van a dar chapas Crevitos No sé, no tengo ni idea Pero como digo, bueno Esto estará disponible Y pues para todo el mundo No tendrá fecha de caducidad Así que podéis entrar cuando queráis Al juego Desbloquearlo cuando vosotros queráis Vamos a abrir esto A ver qué nos toca Ojo Moradito A ver Bueno A ver, no está mal, ¿no? Un poco de skin de mierda La verdad Tengo ya 800.000 Eh Skins para Para la F2 de Twitch Pero no está mal Supongo que me podría haber tocado Algo peor La verdad El otro que tengo Me lo voy a guardar ¿Vale? Porque soy así de coleccionista Lo siento Pero bueno No está mal No está mal La verdad Está bien Bueno Todo lo gratis Amigos y amigas Hay que agradecerlo Y este vídeo Pues lo tenéis Para deciros De que Todo el mundo Que entra a Hero 6 Estos días Siempre Pues bueno Que haya jugado Hero 6 Tendrá un paquetito Que será en este caso Un sobre Del evento Rengoku Que tenemos a día de hoy Que por cierto Solo he jugado La partida que jugué en su día Y bueno Pues ya sabéis mi experiencia ¿No? Jugamos una partida La subí al canal Y la única partida que he jugado Se me craseó A los 5 minutos De jugar la partida Bueno Un poco Un poco raro Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Amigos y amigas Es un vídeo bastante rápido Simplemente para enseñaros esto Que mucha gente no lo sabrá Y ya está Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha tocado Por curiosidad ¡Nos vemos! Chao, chao Ese es